Candel y Candel Estamos hasta la misma pinga compadre No se puede cocinar Se brindará servicio eléctrico aproximadamente Dos horas, mira ellos Como se burlan de los cubanos Habana noticias Esto no hay quien Lo sostenga, échense ustedes El anuncio de la empresa Eléctrica de Matanzas Miren esto, empresa eléctrica de Matanzas Información A la población, a partir De la compleja situación que Presenta el sistema eléctrico Nacional y por Consecuencia el creciente déficit De capacidad de generación Es imposible cumplir Con la rotación según la programación O sea, que ellos Te dijeron que te iban a quitar, te iban a poner, te iban a quitar Y ni eso pueden hacer Por consiguiente Se brindará servicio eléctrico aproximadamente Dos horas Dependiendo del comportamiento De la demanda y se apagarán En seis horas Dime algo tú de esta historia ¿Qué país puede vivir así? Díganme ustedes ¿Qué país puede vivir con dos horas De electricidad y seis horas de apago? Díganme ustedes si esto es normal Y esto es Es que esto no tiene sentido señores Esto no tiene ningún tipo de sentido Esto es un abuso con el pueblo El restablecimiento del servicio eléctrico Dependerá del comportamiento De la demanda y la disponibilidad Del sistema eléctrico Un sistema eléctrico Que nos enteramos antier Creo que fue Cuando lo subió a América TV Con datos precisos De que cuesta Diez mil millones de dólares Repararlo Y ocho años de trabajo Dime algo tú Cuando esa gente Cuando esa gente Se saquen del poder El país que va a quedar Va a ser peor Que el que se cogió En 1898 Eso Nosotros vamos a necesitar Cinco enmiendas a plato A ver si reconstruimos eso Cinco enmiendas a plato Vamos a necesitar Ya vayan escribiendo Las enmiendas a plato Olvídense de transición Olvídense de constitución Del 40 No, no En la enmienda a plato ¿Dónde está la enmienda a plato? A ver si los americanos Reconstruyen eso Porque lo que nos van a dejar ahí Va a ser un desastre Nos va a dar más pérdida Que otra cosa Dime tú Esta historia De terror, brother Entonces Esto Yo me imagino Que el pueblo cubano No se dejo humillar De tal manera Al menos es lo que se ha visto En los últimos días Al menos Es lo que se ha visto En los últimos días Y les quiero poner primero Este video De esta mujer Quejándose Porque ella está obstinada Que no puede más con su vida Vamos a escucharla A ningún horario No informan ni pinga No dicen en horario Que van a quitar la corriente Tienen al pueblo ya Hasta la misma pinga Cojones Entrega el país para la pinga Si tú no puedes con esto Pipo Entrégalo para la pinga El combustible Corriente No hay leche para los niños No hay pan para los niños No hay corriente para nadie A ningún horario Se puede lavar En este país Se pinga Que lo que tiene Es que hundirse Para que hace la pinga Ya Estoy hasta la misma Perilla Ya Quita la corriente 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde La quitan de nuevo A esta hora Como que uno se ponga A lavar No dejan ni lavar Ni lavar Ni hacer bollo Dejan a uno Ni cocinar Dejan a uno Cojones Que tienen el pueblo Ya humillado Y cansado Ya para la pinga Hablan Hablan Y dejen irse A cualquiera Aunque sea En una cáscara Aguacate Aunque quieran irse La gente En una balsa En un caldero En un fotingo En el culo De cualquier dirigente Me tienen hasta la pinga Y a mi no A todas las madres A toda la gente Lo que nadie habla Ni pinga Todos son unos carneros Cojones Aquí en la CEN La mayoría Todos son unos carneros Hago esta directa Para todos Que me quieran oír Y el que no le guste Mira A mi la papaya A mi la papaya Y el bollo Y el culo Estamos hasta la misma pinga Compadre No se puede cocinar No se la tiró Pero vaya Pero cruda 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 Esta señora Cruda Cruda Esta mujer Olvídate eso Esta mujer Al seguro Sala manifestarse Al seguro Olvídate eso A ningún horario No te dan tiempo De hacer nada No te dan tiempo De lavar Me puse a lavar Y no he podido lavar Ni un kilogramo De ropa Un kilogramo De ropa Nunca había escuchado Nunca había escuchado El término En kilos De peso Con la ropa Esto lo que acabas Esto lo que tienes Que caerse Para casa De la misma pinga Ya Caerse O hundirse Esto es Estamos en un sistema Que nos están Matando lentamente Nos están Atropellando lentamente Mejor meternos En un campo De concentración Y matennos Para casa De la pinga Desde los niños Hasta los adultos Los niños Están sufriendo Están sufriendo Amalgadamente Los mosquitos Se los están Picando en las camas Y todas las culpas Se las echan Al cingado Petróleo Eso es un cuento Porque ningún dirigente Está mirando Ni con una penquita Ni matándose mosquitos Totalmente Se está echando Miras Fresco en la papaya O echándose fresco En la pinga En lo que está A ningún horario Ya vieron ya ustedes Yo no sé Yo no voy a agregar Ninguna palabra a esto Porque lo dijo todo Así que un aplauso Para ella ahí Pero espérate Que esto no es lo único Que tenemos No Pipo No Esto Es el descontento De una persona Que ya sostinó Y la tiró Cruda, cruda, cruda En las redes sociales Ahora yo te voy a mostrar La gente en la calle Protestando Esto fue en el día de ayer En diferentes En diferentes zonas Y aquí tengo Los videos Miren ustedes Para que ustedes vean Que a esto le queda Menos que un merengue En la puerta de un colegio No, esa es la frase Así mismo Este es el camino Lo que sin retorno Este es el camino Y las casas Que cerraron sus puertas Y sus ventanas Para no sumarse Sigan aguantando apagón No, mañana Mañana súmense No les voy a tirar Mañana súmense No dejen No dejen que se manifiesten Sigan Manifiestense 500 Que no se queden Que se queden A más en la casa del enfermo Y el que no pueda salir a la calle Que salgan Los niños Los padres Los abuelos Que salga Todo el que pueda salir Todo el que pueda caminar Que salga a protestar Porque esto es un problema De un país Esto es un problema De una nación Esto no es un problema De una zona Esto no es un problema De un sector De la población No, no Esto es un problema De Cuba entera Esto es un problema De Cuba entera Y el problema Y el problema Señores No se llaman apagones Ni hambre Ni miseria Esos son Esos son ¿Cómo se llama esto? Los daños colaterales Del verdadero problema Que se llama Partido Comunista De Cuba Por eso Cuba Lo que necesita Es un cambio de sistema No que restablezcan No que traigan el pollo Es un cambio de sistema Es sacar al PSC De ahí para allá Y ajusticiar a todo el que tenga Pero bueno Ya ni voy a pensar ya En lo siguiente Lo que tienen que hacer Es salir a la calle Y tomarlos ya Y no creerle ningún cuento más Cada vez que venga Del CDR Decirle Cállate la boca Viejo Cállate la boca No es otra cosa Vamos a ver como la gente Anoche dijo Aquí es donde estamos Vamos a ver las protestas El ritmo de cacerola Ese fue uno Este es el otro Miren este Miren que rico Ya estos subieron Un poquitico el nivel El primero Era una conga Tú sabes Porque el cubano Tiene que mover el culo Para poder sentirse cubano Esto no tiene de nombre Pero bueno Cualquier protesta es válida Si es con conga Que sea con conga O sea A mí me la sudo olímpicamente Mientras protesten La segunda es cacerola En silencio A cacerola limpia Bim bam bam Ya la tercera Ya es diferente Ya es la cacerola Y un poquitico candela Bueno Así fueron Las protestas Del día de ayer Fueron en tres lugares Diferentes Y por supuesto Cambiaron Los niveles A mí me parece Genial Maravilloso Y esto Va a ir encreciendo Ya lo verán Ya Empezaron los apagones Ahora Y ya la gente Ya está protestando Porque es demasiado Lo que se ha acumulado En Cuba Ha sido demasiado Vea Esta mierda Tiene que reventar Y ellos la van a hacer reventar Tú puedes estar convencido Yo estoy seguro De que veremos Nuevitas Veremos caimaneras Como las que vimos Como las que vimos el año pasado Y probablemente Veamos este año Otro 11 de julio Pero creo que este El 11 de julio que viene Ay Dios mío El 11 de julio que viene Va a ser el definitivo Olvídate eso Porque el cubano Tiene la experiencia De lo que pasó Hace dos años Bueno Hace ya casi tres años Tiene esa experiencia Tiene el dolor Tiene el dolor De las injusticias Aunque no tengan los cojones De enfrentarla Pero llevan el dolor La gente está totalmente Desesperada Esto es cuestión de tiempo Todos los que me ven a mí Ahora mismo aquí Que pueden haber No sé cuánta gente conectada Me es indiferente Todos los que estén conectados Seguro que conocen A gente dentro de Cuba Estoy seguro Me la corto A que conocen gente Dentro de Cuba Que tienen gente Ahora mismo dentro de Cuba Mándale los videos Fíjate Yo te voy a decir más No compartas mi directo Ya Si yo te caigo mal No compartas mi directo No compartas mi video Recorta el pedacito Y quítame de al lado La pantalla Bórrame a mí Y mándale el videito De la gente protestando O escríbeme al whatsapp Yo te lo mando No hace falta que tenga nombre No hace falta nada de eso Lo que hace falta Es que la gente vea Que este es el camino Que esto está pasando Que se entere El de la lisa Que se entere El de regla Que se entere El de marianado Pero que se entere También El de santiago de Cuba Que se entere El de guantánamo Que se entere El de cio de hábil Y que lo sepa Todo el mundo Que la gente Que la gente está protestando Que la gente está protestando Que se vean Lo de las fogatas Esas A los monumentos Del cagandante En jefe El más cagado De todos los cubanos En la historia Que se vean Esas imágenes Ardiendo Como mismo estará ardiendo Ahora en el infierno Que se vean Los carteles No más hambre Díaz Canel Cingado Todo lo que se pueda ver Todo lo que se pueda ver Usted enviénselo A una persona Ahora mismo Aquí somos Mira para que tú Ahora mismo En un directo Somos 621 personas conectadas Y en el otro directo Somos 300 personas conectadas O sea que somos Mil personas Tranquilamente conectadas Aquí Mil personas Mil gente Que lo vean En Cuba Mil gente Fíjate Recorte el pedacito No me mandes a mi Recorte el pedacito Y mandas Mil gente en Cuba Que se entere Pues aquí todo el mundo Conoce gente Lo mismo de La Habana Que de Santa Clara Que de aquí Que de allá Que de allá Cuando Los cubanos Se enteren De que están puestos Porque a lo mejor Ni se han dado cuenta De los puestos que están Que eso suele Suele suceder En las dictaduras Que la gente No se da cuenta Es tanto el miedo Que no se da cuenta De que ya Estás rompiendo barrera Obvídate eso Entonces Haz los que se enteren Por favor Haz los que se enteren Que Si eres Si tienes miedo Salir Y quieres esperar A que salgue el otro Sal cuando salgue el otro Pero sal ¿Sabes? Ten claro Eres pendejo No importa Los pendejos En las manadas Son valientes Se llama ¿Cómo es que se llama ese término? Valentía de manada Una cosa de esas O valor de manada Una historia de esas Que los cobardes Se vuelven valientes Cuando están junto a otros Esperen su oportunidad Pero estén ahí Detrás de la puerta Y cuando vean a cuatro gente Así como esta Salir Salgan por ahí para allá Y como un ñanga Que se pase por delante Como un ñanga Que le doy Bajanda De yiti No es de otra cosa No hace falta No hace falta más Con un pueblo en la calle Es más que suficiente Pero más que suficiente Y ahora yo te voy a decir Por qué el pueblo cubano Tiene que estar en la calle Mira ellos Cómo se burlan De los cubanos Habana noticias Qué hacer durante el apagón Mira tú Para que tú veas lo que es Reírse en la cara De los cubanos Los largos apagones De esta jornada Nos han afectado a todos Pero Podemos hacer Qué podemos hacer Este tiempo Un poco más placentero Mira tú Esta historia Ceres Despégate del teléfono Desempolva Esos legendarios Juegos de mesa Que hace tiempo No redescubre Yo te voy a decir Ese es el primero Que Dios te recomienda Yo lo primero Que te voy a decir Es que te he encargado De tu teléfono Pon la cámara Graba tu video Y sal a la calle A gritar Patria y vida Segundo Disfruta de un vino O una cena romántica A la luz de las velas Quién cojones puede hacer Aceres que esto Te lo juro Aceres que esto Te lo juro Que me empieza a perder la sangre Ya porque es que Es que es criminal hermano Es criminal que tú me digas A mí en Cuba Que haga un vino Quién coño Toma vino en Cuba Aceres Quién toma vino En cuyo Pueda hacer una cena romántica En condiciones Si probablemente Ni vela haya en Cuba Aceres Es que es verdad Es que merecen meterle 40 años Que escribió esto Aceres Cuando tu pareja Llega a casa Cansada Sin electricidad Le encantará saber Que ya tiene su comida lista Y preparada Una romántica velada Aceres Mi hermano Brother De verdad Aceres Tú te lo estás poniendo A vanas noticias Ay Dios mío Aceres Lee O escribe Un buen libro Algunos de los mayores Clásicos De la literatura Se escribieron A la luz de las velas En el año 1600 Es para cogerlo Brother Te lo juro Aceres Tú te estás Hermano Que la gente en Cuba No tiene electricidad Ni para cocinar Es que Es que te lo juro Es que ya Mira yo me voy a relajar Alguien me dejó Un super chat Por aquí Néstor Acosta Mi hermano Muchísimas gracias Por el super chat Dice Saludos desde Alaska Ay Dios mío Padre y vida Abrazote Mi hermanazo Que frío Tú debes estar pasando Mi bro Usted si debe estar Mira en Alaska No te dan ganas Ni de salir a la calle A gritar Oye un abrazo Mi hermano Dime algo a hacer Pero no Mira la historia Mira esta Atención Delegados y presidentes De consejo popular A partir de las 6 pm Todos movilizados En los puestos de mando De sus consejos populares Hasta que llegue La corriente Además A partir de este minuto En los horarios Que exista déficit En la noche Se activan Todos los Se activan Se activan Todos de conjunto Con la administración O sea que ellos quieren O ellos crearon Este chat Que a lo mejor No es real Para hacerle creer A la gente De que todos Los cuadros del partido Van a estar ahí Del consejo En los consejos Populares Cuidando las sedes Del partido comunista Porque esto es muy probable Que lo hayan Inventado ellos mismos O sea que esto sea Un chat creado En caso de que no sea Un chat creado ¿Cuántos son ¿Cuántos son Los delegados Y los presidentes De los consejos populares Del consejo popular De aquí ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Cuántos vecinos Hay en esa cuadra? ¿200? Ya te diste cuenta ¿No? Que 10 no pueden Con 200 Y si no te has dado cuenta Pruébalo Para que tú veas Pruébelo No me creas a mí Inténtenlo Para que ustedes vean Que 200 Acribían a 10 Sí, porque esto Esto es para intimidar Estas cosas ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos vecinos? Estaban over ¿Qué es lo que son Cocino ¿Cuántos vecinos? machete, contrapistola